La Espadaña de Vida y Obra La Espadaña de Vida y Obra Sitios preciosos de la geografía de España y que en este momento de primavera están gloriosos, están llenos de flores y están muy bonitos. Recientemente hemos hecho el Camino Santa Teresa, ese caminar de Ávila hasta Alba de Tormes y hemos venido encantados de pasar por estos lugares teresianos como Duruelo, Mancera, Alba y ver los campos llenos de flores, el aroma, los colores, la diversidad de tonalidades. Increíble, hay que ir. Hay que ir, hay que hacer una pequeña excursión. Pues vamos a Becedas y seguimos con la enfermedad Santa Teresa ahí en esa localidad. Sí, como recordamos un poco rápido, que la santa que era joven tuvo que ir, salir del monasterio de la encarnación y ir a curarse. En ese momento con lo que la gente se curaba, que era con los curanderos. También había médicos, pero los curanderos tenían fama. Y en Becedas había fama de que había una curandera que tenía grandes propiedades para poder curar. Así nos lo dicen. Y entonces tenemos a esta joven que va para allá y que empieza a tener el tratamiento con esta mujer. Si uno recuerda la película Conchita de Velasco, es muy simpática esa escena. Habría que volverla a rever, donde se ve efectivamente Santa Teresa joven en Conchita de Velasco. Y esta mujer, que debieron elegir una de esas así de pérdidas por alguna aldea, lo hizo fenomenal, haciendo su potingue para que Santa Teresa pudiese restablezarse. Coger las hierbas, tuvieron que esperar a que llegara la primavera como ahora, para que hubiera las hierbas que necesitaba la curandera. Que no sabemos, no nos ha llegado qué tipo de hierbas ni nada. Y lo que sí que parece, o por lo menos los investigadores dicen, que debía la curandera vivir en un pueblo aledaño que se llama Neila de San Miguel. Y que es allí donde se surtía gran cantidad de hierbas de la sierra. Lo cierto es que el tratamiento fue muy largo y muy brutal con la pobre santa. Un fracaso. Sí. Santa Teresa, con su ironía particular, nos cuenta en una frase rápidamente qué es lo que pasó. Dice, otros sanaban allí de otras enfermedades. Como diciendo, a otros sí les curó y a mí casi me mata. Entonces, como cuando uno está en el hospital y ve que otros les dan de alta y uno sigue ahí, está todavía peor. Claro. Que creían que las enfermedades de Teresa eran de corazón y la curandera aquella era especialista en intestino. Bueno, en aquella época yo creo que eran especialistas un poco en todo. Ella nos lo cuenta a su manera en el capítulo 4 del Libro de la Vida, en el 4-5, y dice así. Estuve padeciendo grandísimos tormentos en las curas, que me hicieron tan recias que no sé cómo las pude sufrir. Y en fin, aunque las sufrí, no las pudo sufrir mi sujeto. Es decir, aunque yo las sufrí, mi cuerpo, mi todo, pues realmente, como vamos a ver, pues no pudo con ellas. Durante un mes estuvo a purga diaria y realmente quedó muy desfallecida. Muy desfallecida. Podemos preguntarnos, ¿no?, cuál es la enfermedad que tenía Teresa, ¿no? Pues parece ser, según los investigadores y que están con todos los datos y con todo lo que nos dice, como el doctor Jesús Sánchez Caro, en este libro que ya hablamos de la enferma Teresa de Ávila, pues parece que la enfermedad fue una brucelosis que debió de coger en el convento de la encarnación por consumir leche de oveja, cabra o vaca sin hervir, que en aquella época no se sabía. Y que era una enfermedad de posporpea de la época. Cuántos que tomaban estas fiebres de malta, ¿no? Y lo tenían muy, era muy habitual. Y entonces, además, que tenía esta enfermedad, pues el tratamiento tan brutal de esta curandera, pues realmente le acentuó muchísimo su malestar. Y esto es lo que hace que realmente tuvieran que venir, como vamos a ver rápido, su padre la tuvo que traer. Vamos a ver un momentito cómo fue la vida de la santa en Becedas, ¿no? En estos meses. Si uno pasea por este precioso pueblo, pues la gente de allí, que es muy agradable, pues te va contando. Esta es la calleja por donde venía la santa. Este es el sitio donde estaba el mesón donde ella dormía. Que luego después, como vimos, pues en la familia había un pequeño niño que trató la santa, que luego fue fraile, que es fray Jordán de Becedas. Y que le conoció cuando era el hijo de Juan Sánchez, es decir, los del mesón. Es muy curioso esto que dice María Ángeles y muy interesante esta tradición popular. Porque nos ha pasado ahora, el fin de semana pasado, que hicimos el Camino de Santa Teresa pasando por un pueblo que se llama Herrero de Suso, cercano a Duruelo y Mancera. Pues así, la señora que nos abrió la iglesia, con toda firmeza, nos dijo, miren, sobre esta piedra era una roca muy bonita, como de molino, granítica. Aquí se sentó Santa Teresa y se sacudió la sandalia. Pero así, tal cual. Son cosas que pasan exactamente en Becedas. Igual te dicen, no, esta es la calle de los santos, por donde pasó la santa. Y claro, porque la iglesia quedaba en alto y el mesón, que todavía se conserva, porque ahora luego se hizo una iglesia, una capilla, y se hizo un colegio, que ya no se utiliza, pero que está allí, ¿no? Y entonces te van contando la gente las cosas. Y también, como vamos a ver la historia con el cura de la localidad y el arroyo, bueno, vamos a seguir ahora un poco con todo esto. Muy bien, pues nos adentramos en la serranía y en el pueblo de Becedas. Pues allí conoció a un cura de la localidad. Parece ser que en aquella época no es que hubiera un cura en aquella localidad, sino que había varios. O sea, la iglesia era importante, se estaba empezando también una reconstrucción de la misma. Bueno, uno de ellos, pues... A diferencia de hoy, que es un párroco para ocho pueblos, aquí había varios sacerdotes para un solo pueblo. ¡Qué maravilla! Y había, bueno, pues este cura con el que ella, pues comenzó a confesarse. Ella misma nos dice que entonces tenía poco que confesar, nos dice la santa, ¿no? Lo cierto es que él se aficionó a ella, en palabras de la santa, ¿no? Y porque vio que tuvieron una relación entre ellos, pues de visos espirituales, ¿no? Pero la santa lo cuenta así, que él se aficionó en extremo a la santa. No fue... Esto lo cuenta nuevamente en el capítulo quinto de la vida. Dice, se aficionó en extremo a mí. No fue la afección de este emuda, mas demasiada afección venía a no ser buena. Es decir, que no era mala la relación entre ellos, que era de naturaleza espiritual, pero bueno, pues se dio cuenta que había de alguna manera que frenar todo aquello. ¿Cómo procedió Teresa? Vamos a ver. Voy a leer otro poco desde el capítulo quinto para que veamos qué es lo que pasó con este cura y cómo reaccionó Teresa en esta relación. Sí. Dice así, había casi siete años que estaba en muy peligroso estado, con afección y trato, con una mujer del mismo lugar, y con esto decía Misa, era cosa pública que tenía perdida la honra y la fama, y naide le osaba hablar contra esto. Es decir, que la santa se encontró aquí con un panorama, ¿no? Este cura con el que ella se confesaba, que empezaba a tener una relación espiritual con ella, a hablar, a confesarse, pues vio que tenía, que vivía con estas condiciones con una mujer, y ver un poco cómo ella lo afronta. Creo que nos da muchas ideas para momentos y cuestiones de la vida, situaciones, cómo podemos también nosotros proceder. Sin duda es una gran lección de santa Teresa respecto a encontrarse a un sacerdote que tiene una problemática. Lo primero, no se asustó y no dejó inmediato de verle, sino que, bueno, no se asustó, es decir, lo consideró como parte de la vida, como parte de las cosas de la vida y del corazón. Segundo, intentó comprenderle más que censurarle. Creo que también esto es una grandísima lección para todos nosotros. Más que alejarse, como digo, rezó por él. Intentó encontrar más información sobre el caso de otras personas del lugar, es decir, para tener un juicio o un razonamiento y también meterlo dentro de su oración. Se enteró de que había un hechizo y que había una mujer que había hecho un hechizo con él y que había puesto un idolillo en el cuello y que con él había llenado su corazón. Ella interiormente censura esta manera de proceder de esta mujer y lo que hace es pedirle al cura que le dé el idolillo y que lo lance fuera. Entonces allí también se cuenta en Becedas hay un arroyo que ahora baja preciosísimo en primavera que allí tiró el idolillo de cobre y que con esta le liberó de estas... Se hablaba un poco de que estaba un poco sometido a esta mujer a través de este idolillo. ¿Qué es lo que más le duele a Teresa de todo lo que le pasaba a este padre? Pues lo que más es que le había quitado toda esta relación con esta mujer su libertad, la libertad de los hijos de Dios. Es decir, que le tenía atado interiormente y que se encadenaba a esta mujer y se encadenaba por llevar este amuleto. Es decir, que creía que esto era así y por tanto que ese amuleto le estaba quitando la libertad. Todo esto nos lo pone nuevamente Teresa en el capítulo quinto de la vida y lo voy a leer. Tratábale muy de ordinario de Dios esto porque hacerme placer que vino, me vino a dar el idolillo el cual hice echar luego en un río. Quitado esto, comenzó como quien se despierta de un gran sueño a irse acordando de todo lo que había hecho aquellos años y espantándose de sí doliéndose de su perdición vino a comenzar a aborrecerle. Dejó del todo de verla y no se hartaba de dar gracias a Dios por haberle dado luz. Me hace pensar, María Ángeles, todo esto cuántos sacerdotes podrían haber salvado la vocación si se hubiesen encontrado con mujeres como esta como Santa Teresa en el que sabe encarar su problemática reza por él y ve cómo ayudarle. Y no le, en ningún momento se aleja sino todo lo contrario le ayuda desde un punto de vista espiritual y le hace, yo creo que esta última parte de lo que he leído nos viene a decir que lo que realmente Teresa le ayuda es a que sea a que entre en el camino del conocimiento de sí es decir, él se miró dentro de sí como hemos visto y se dio cuenta de aquellos años en los que estaba con este problema, con esta mujer pero también de su vida anterior de su llamada al sacerdocio es decir, y le dio luz que es como termina este precioso párrafo él interiormente vio que tenía luz a través de la mediación qué importantes son las mediaciones en este caso que el Señor se vale para ayudar a una persona en este caso un sacerdote ayudarle Sí, sí pensemos cuántas reacciones contrarias han dado en historias trágicas de vocación sacerdotal de quien pues ha estado lanzando las campanas al vuelo de críticas, de murmuraciones de comidillas, de estar diciendo de otro, tal, tal, tal de llegar a hacer afirmaciones fáciles y bueno, pues si se quiere que se casen si no tiene vocación que deje la vocación ¿no? además, bueno, si esto es natural esto es normal pues pobrecillo, ¿no? en fin creo que tenemos una gran lección que hoy se está exponiendo aquí en la sección de Vida Hebra Santa Teresa y nuevamente es con algo que Teresa nos ayuda que es el conocimiento de sí entra dentro de ti mira en tu interior mira tu vida mira tu vocación mira todo lo que el Señor ha hecho en ti y desde ahí construye nuevamente tu vida en este momento de oscuridad ¿no? y como ella bueno estuvo ahí pensemos que era una mujer muy joven que tenía 20 años y que estaba empezando un poco a caminar en el camino de la fe nos impresiona que ya tuviera esta seguridad ¿no? y que ya fuera con ese alma tan caritativa y con tanta luz interior y ese celo apostólico de salvación de almas y de querer sacar a las almas del pecado y de lograr que pues se santifiquen y de la confusión ¿no? y de la ceguera ¿no? lo que ella muchas veces nos habla del mar del mar que muchas veces nos ataca al cabo de unos años de un año desde aquel día dice la santa que murió este cura y parece que dice ella parece que quiso el señor que por estos medios se salvase es decir como su intervención le sirvió para salvarse a este cura una intervención providencial llegó a tiempo santa teresa a lo mejor uno lo ve sería hermoso poder conversar de esto con santa teresa como esta enfermedad y este paso de becedas más que ya curarse porque no se curó fue curar a este cura esto lo tiene claro ella lo dice claro en el libro de la vida como el señor se valió de ella porque justamente este pudo rehacer su vida y al año murió pero ya pues claro en otra situación lo cierto es que la santa estaba muy mala las curas iban cada vez más más fuertes y aquí el que tomó la dirección del momento fue su padre don Alonso y dijo esto ya se acabó porque vio que estaba empeorando y dijo me la llevo inmediatamente a Ávila y que la vean otros médicos era pleno verano del año 1539 y justamente ella dice de sí misma que estaba ética es decir que es una es una expresión del momento en el que bueno pues que realmente se encontraba como vamos a ver casi al punto de entrar en coma que entró en el momento de llegar a Ávila sí lo vamos a leer de boca de Teresa que seguramente nos va a contar todo muy bien del libro de la vida libro de la vida capítulo 5 7 dice así estuve en aquel lugar tres meses con grandísimos trabajos porque la cura fue más recia que pedía mi complexión a los dos meses a poder de medicinas me tenían casi acabada la vida y en el rigor del mar de corazón de que me fui a curar era mucho más recio que algunas veces me parecía que con dientes agudos me hacían de él tanto que se temió que era rabia con gran falta grande de virtud porque ninguna cosa podía comer si no era bebida y con gran hastío calentura muy continua y tan gastada porque casi un mes me había dado una purga cada día estaba tan abrasada que se me comenzaron a encoger los nervios con dolores tan incomportables que ni de día ni de noche ni ningún sosiego podía tener una tristeza muy profunda como vemos bueno pues qué es lo que podía tener Teresa según el profesor Sánchez Caro por este párrafo que nos relata pues una una neobrucelosis como consecuencia de la brucelosis en donde tenía pues dolores intensos neuríticos tenía cefaleas y ruidos de cabeza tenía una anemia hipocrónica es decir pensemos en que estaban sangrándola continuamente durante un mes y que la estaban dejando muy debilitada y que llegó incluso a sufrir un temblor parkinsoniano que ella denomina como hemos visto con esta palabra de perlesía es decir tuvo pues unos ataques muy fuertes se le agravó con fiebre con estrés insomnio cansancio vamos un cuadro que sería para estar en la UBIO hoy en día no y realmente ella bueno pues pues estaba como vemos realmente a punto de entrar en coma como entró llegó a llegó a Ávila el 15 de agosto el día de la de la asunción sí justo en ese momento y como vamos a ir viendo en el en el siguiente programa en qué estado estaba como que realmente llegaron a considerar que estaba muerta una serie de cosas muy curiosas que sucedieron alrededor de esta muerte que no fue muerte como vemos tanto exteriores de lo que decían de ella como ella misma es decir como relató incluso visiones que tuvo en ese momento que estaba entre la vida y la muerte como también nos cuentan muchos enfermos que están en coma esos momentos de penumbra entre la vida ella nos lo cuenta también en primera persona y como salió de allí de todo eso y luego después hablaremos de los tres años que estuvo en la enfermería aquí en el monasterio de la encarnación y vamos a hacer reflexión en algo que creo que es muy importante para todos es decir cómo encara Santa Teresa la enfermedad es decir cómo la ve cómo la asimila cómo la lleva cómo nos la cuenta y cómo nos ayuda a sobrellevarla pues nos quedamos aquí María Ángeles en esta vuelta a la vida y obra de Santa Teresa ya una Santa Teresa que regresa para Ávila maltrecha sería como estábamos diciendo para ir a la UBI directamente aquí al hospital de Sonsoles y en este caso pues regresa regresa Ávila regresa a su casa a la enfermería de la encarnación y vamos a seguir adelante en el próximo capítulo de vida y obra de Santa Teresa en este proceso de recuperación que ella dirá que será San José su gran curandero su gran curandero y cómo simplemente lo que hemos tratado hoy ¿no? es decir cómo una mujer tan enferma y con tantos dolores ayudó a este cura es decir cómo ella en todo momento de su vida lo vamos a ver enferma cansada mayor va a recorrer los caminos de España fundando y también ayudando es decir ella en ningún momento pensaba solo en ella y en su enfermedad y su dolor si no veía la necesidad de ayudar en este caso a un cura o cualquier persona y cómo se desvivía por ayudarla en su camino y en su vida pues muchas gracias María Ángeles y hasta la próxima que ya estamos deseosos de que llegue para ver aquí a Santa Teresa un saludo a todos y que sigamos todos leyendo el capítulo quinto de la vida muy bien hasta la próxima y nos despedimos aquí ponemos punto y final en esta vuelta nuestra espadaña en su duración de una hora tras ese periodo en el que hemos estado con la campaña de donativos y la mariatón y esta espadaña que nos ha llevado al Valle de los Caídos con Fray Miguel que nos ha estado relatando su experiencia al hacer los votos perpetuos y aquí está Santa Teresa que ahora regresa a Ávila de su periodo de Becedas así que queridos oyentes les esperamos en este asintonía el próximo viernes Dios mediante hasta entonces han escuchado en Radio María la espadaña un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el monasterio de la encarnación en Ávila de la encarnación Gracias.